Desde hace un momento que llegamos nos han estado haciendo bastantes peticiones y ya los escuchamos. Y vamos a tratar de acercarlos a todos con otras necesidades de guardianes. Pero hemos preparado este mix romántico especialmente para ustedes. Solamente les quiero pedir una cosa. Se vale cantar, se vale llorar, se vale grabar. Solamente, por favor, no le vayan a marcar a su ex. Solamente, por favor, no le vayan a marcar a su ex. Ojalá que hay llorando cada vez que canto una canción romántica. Segura que tienes una película en el alma, una película de amor. Seguro te dice, más de lo debido Y con el olvido, quizás te pagó No creas chiquilla, que lo he notado En ti hay algo malo, quizás me equivoque Pero algo de mí, creo que llegó Quizás los acordes de una melodía O quizás te escuchabas en el corazón ¿Quién sé? Déjame secar tus lágrimas Muchachita más querida Déjame entrar en ti Y con mucho, mucho amor Resanar esas heridas Déjame secar tus lágrimas Y ganar tu corazón Quedaría yo, porque fueras tú La que me espera Cuando vuelvo a pasar cada día ¿Quién ves esa maldita soledad? Que daría yo, porque fueras tú ¿Quién me quisiera que conmigo amaneciera en mis brazos? Vive con su vida, tras mis pasos La que ordena y manda en mi corazón Daría mi vida, porque fueras tú Y al despertar rayos de luz sobre mi cama Nunca he deseado 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 a nadie tanto Como la quiero a ti tanto Daña mi vida, pero hoy ni me has deseado Y estoy a punto de morir enamorado Pero voy a golpear tu corazón Se escuches mis llamados Se escuches mis llamados ¡Gracias!